Y miembros de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente acudieron a la Corte Suprema de Justicia para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 101 que habla sobre la reducción salarial y de las jornadas laborales y la Ley 157 denominada como Ley de Protección de Empleo. Según esta organización, estas acciones del Gobierno se aplicaron en detrimento de la clase obrera panameña. El mayor problema que tenemos desde que esto inició fue haber mandado a los trabajadores a su casa sin un real. El gran capital en este país no ha puesto nada y el Gobierno ha procurado que no ponga nada. Fíjense, aquí se habló el 1 de julio por parte del señor Cortizo de mil millones de dólares para los bancos. Pero ¿cuánto se le da al pueblo en rescate? Nada. Es decir, que cuando revisamos toda la política implementada desde el punto de vista de decretos ejecutivos, resoluciones ministeriales y leyes, aquí se está protegiendo al gran capital y se ha abandonado a su suerte el pueblo panameño. El bono insuficiente que no llega a todos, los problemas que esto concita de hambre, de miseria, de pobreza, de extrema pobreza, todo eso es lo que viene perjudicando de forma sostenida a la población.